qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más aquí en su canal de el chino carpintero el día de hoy tenemos un versus o una comparativa de estos dos routers de base fija uno es de la marca skill y otro de la marca trooper vamos a ver qué tan similares pueden llegar a ser dado que por ahí se ha mencionado mucho que es prácticamente la misma carcasa sólo cambian las marcas entonces vamos a ver sus características lo que viene y demás tenemos aquí el router skill que nos dice que es de 10 amperes y está aquí la imagen tenemos velocidad variable y velocidad gradual a la hora del encendido velocidad lenta para el encendido verdad vamos a ir viendo qué partes componen lo que es los routers para ir viendo qué tan similares pueden llegar a ser bien vemos aquí las características o descripción de la caja todo está en inglés recordemos que skill ahorita solamente se consigue vía amazon y pues bueno vamos a ver acá en el trooper en el trooper como fiel a su costumbre tenemos más información nos dice que es de 1440 watts 11.3 amperes ahí vemos ya una diferencia de entrada vemos acá más características de acuerdo al funcionamiento del motor todas las partes que lo componen o evidentemente en español algo que trooper siempre dice lo de sus gamas en este caso es de la línea industrial y como les decía de los amperes este es un poco más grande en cuestión de capacidad entonces vamos a irlo sacando de su caja y viendo qué podemos encontrar en ella entonces vamos a ir checando para ver qué podemos encontrar diferencia y al final ver si vale la pena uno u otro porque si varían en el costo y en algunas ocasiones mucho vamos a ver qué hay dentro de la caja manual de instrucciones una bolsita dos varillas una cajita y el router en sí muy bien dentro de la caja que es lo que viene vamos a encontrar lo que es la guía paralela que va con las varillas que hace rato vimos en estas serían estas dos piezas dentro de la bolsa encontramos un colet de un cuarto un adaptador más bien y también viene lo que es una llave para el cambio de broca y esta pequeña pieza para lo que es el extracción de polvo para conectar una aspiradora más bien todo es lo que viene en la caja entonces ahora vamos a ver el trooper para ver qué nos vamos a encontrar con este manual de usuario una cajita las dos varillas y el router en sí dentro de la caja vamos a ver qué encontramos una bolsita la guía paralela que es prácticamente idéntica a la skill unos carbones de repuesto primer cosita que viene de más dos colets con tuerca y sería todo lo que viene aquí vamos a ir desembolsando lo que tenemos dentro de la bolsita una llave para el cambio de broca que ésta se siente un poquito más grande el mismo colector para lo que es la aspiradora o la conexión tenemos las carbones de repuesto que les decía esto es algún plus que no viene en el skill y tenemos las dos colets que son con contratuerca uno de medio y uno de un cuarto que la verdad eso ya me pareció muy bien de trooper porque pues en el skill viene solamente un adaptador esto es todo lo que hay en la caja si se dan cuenta los accesorios son prácticamente idénticos salvo dos o tres detallitos y a simple vista las máquinas se ven primer detalle que vemos muy evidente la llave son de ningún material pero la trooper viene un poquito más reforzada creo yo tenemos el mismo colector o conector de aspiradora y tenemos las dos guías paralelas exactamente igual tenemos lo de los colets que les decía la verdad lo de trooper me gusta un poco más porque estos adaptadores se puede perder cuando no lo estamos ocupando vean como se cae fácilmente eso es algo que le veo de ventaja al trooper bien entonces entre las características generales son esto las máquinas si se dan cuenta se ven idénticas solamente cambian los colores ahorita las vamos a ver un poquito más a detalle aquí las tenemos más de frente entonces vamos a ir viendo características carbones expuestos igual apagador de cola de rata igual sistema de elevación prácticamente igual tenemos por acá el selector de velocidades con un dial exactamente igual solo de otro color tenemos aquí una luz que indica cuando está conectada a la máquina en la misma posición y pues vemos los tamaños dimensiones exactamente iguales aquí tenemos skill con remarcado y en trooper también remarcado tenemos unos plásticos o unos acrílicos protectores que son iguales creo yo compatibles lo único que si le veo diferencia al skill y que me gusta más es que los mangos tienen un pequeño engomado que lo hacen más cómodo y el trooper es solamente el plástico así burdo verdad entonces siento que el skill es un poco más cómodo en ese aspecto que el trooper también me gusta mencionar que el trooper siempre trae esta etiqueta que no recomienda colocarlo en mesa por algo debe de ser eso el skill no dice ni siquiera en su instructivo que si se puede o no entonces eso es un punto a considerar acá en la parte de atrás vemos el sistema de elevación tenemos este gancho que es el que libera el router para con el sistema que puede ser con esta perillita podemos subir o bajar o con un botón que tiene abajo para saber a topes establecidos para mías más grandes algo que trooper mejoró recientemente y que lo dijo en su catálogo fue la base acrílica que tiene una perforación más grande para poder colocar brocas de mayor diámetro el skill trae esta base que si se dan cuenta es más pequeñita y para algunas brocas no va a caber tendríamos que retirarlo incluso si yo la primera vez le tuve que agrandar un poquitito porque no alcanzaban a salir entonces eso es muy bueno trae aquí para colocar una guía copiadora la cual no incluye pero bueno ya la tiene ahí la preparación para colocar entonces para sacar el motor presionamos este botón y sale lo que es el motor y en el skill pues evidentemente es el mismo vean la base ahorita vamos a sacar el skill para que vean que las bases son exactamente iguales igual se salió de la misma manera y aquí están las dos bases son exactamente iguales solamente detallitos muy pequeños que se deben de diferencia el de la aspiradora se conecta así entra, se gira y cliquea ahí para que se pueda conectar un aspirador ¿verdad? muy bien vamos a ver que podemos colocar la base en cualquiera de los dos routers porque son exactamente igual vamos a colocarle al trupe la skill tenemos aquí también los leds ¿verdad? que tiene led de iluminación de trabajo y pues bueno se dan cuenta están idénticos los motores solamente cambia el color les decía vamos a ver lo de la base vamos a poner este tiene esta flechita que tenemos que hacer coincidir con la flechita que viene en la base en ambos casos la colocamos presionamos este botón que es el que traba la base y entra y vean encaja perfectamente lo puedo utilizar sin problema skill trooper combinado entonces en el skill es exactamente lo mismo ¿verdad? le va a quedar exactamente igual entonces vamos a seguir viendo características de ello ahora bien de lo de las que le comentaba del sistema de apriete tenemos un botón que apresiona el eje y con la llave podemos apretarlo aquí es donde siento que la de trooper es un poco más cómoda para hacer ese trabajo porque es un poquito más larga y siento yo un poquito más reforzada bien entonces este como les decía las bases son exactamente iguales y esta la trooper trae aquí una ranura donde entra esta parte donde entra una llave allen con la cual podemos subir y bajarla al sistema de manera inversa que será contraproducente cuando la trooper dice que no se puede colocar en mesa pero bueno el skill también la tiene pero no tiene el espacio como para preparado para ello ¿verdad? les decía los collets me gusta más el de trooper que sea con contratuerca para mejor agarre y pues bueno vamos a colocarle sus bases aquí lo que podemos hacer mención es que como vemos las piezas de trooper deben de calzar exactamente en la skill y viceversa entonces si trooper tiene un buen servicio creo que eso nos va a beneficiar muy bien vamos a colocar ahora la base acá del skill que es exactamente el mismo proceso aquí tenemos el sistema que aprieta la base para que no se mueva y aquí tenemos los dos routers ahorita lo que vamos a hacer vamos a armar la guía paralela que vienen en los dos routers exactamente igual vamos a armar la de trooper la de skill se arma exactamente igual retiramos estos tornillitos que vienen aquí en las puntas y se los vamos a colocar a la guía paralela a las varillas y con los mismos tornillos apretaríamos lo que es la base contra la guía ¿verdad? bien en el mismo caso los dos routers utilizan esta guía como se coloca tenemos estas dos perforaciones donde entran las varillas y con esta podemos fijarla con estos perlos que tienen que en las dos casas son igual que son de palanca no de tornillo que eso nos ayuda para que sea más versátil y con este podemos hacer cortes paralelos que nos pueden ser muy útiles también se pueden hacer cortes de circulita más adelante les mostraré un pequeño ejemplo lo que me gustó del trooper es que vienen los carbones entonces eso es muy buen presaje aunque creo que los carbones van a ser compatibles para el skill también bien entonces ahora vamos a ver cómo se escucha el motor para que veamos que es prácticamente idéntico y que veamos cómo es el sistema de velocidad gradual o sea que inicia menos de fuerza ahí lo tenemos aquí están los LEDs vamos a regular la velocidad desde la más baja e irla subiendo gradualmente algo que me gustó del skill es que trae un tabulador donde dice diámetro de broca con la velocidad entonces nos puede servir muy bueno como una guía para saber qué velocidad vamos a ocupar vamos ahora a ver el trooper pues si tiene el mismo sistema la velocidad es más alta la bajamos y también es gradual exactamente igual tenemos los LEDs también tres LEDs para iluminar el área de trabajo y eso es en general lo de la máquina luego una diferencia que les noto el cable de trooper viene más grueso y más reforzado cuando el skill es muy convencional y un poquito más corto también cabe mencionar pero bueno entonces esas son las características básicas en sí o las diferencias que le puedo ver yo a simple vista la verdad yo veo las máquinas muy idénticas la skill ese es el precio aproximado y este es el precio aproximado a la trooper se puede encontrar más cara tanto el trooper y más barato el skill en amazon es muy variable de hecho a mí me costó 1900 me gustó que al ser iguales y considerando que el trooper tiene muy buen servicio de refacciones creo yo con el skill no tendríamos tanto problema yo lo primero que haría sería cambiarle el collet de tuerca al skill porque es la misma rosca y eso me serviría mucho entonces creo yo que aquí les dejaría a ustedes abierta cuál de las dos opciones les gusta se ven muy iguales creo yo en motor y en funcionamiento son exactamente lo mismo pero bueno también el tiempo dirá lo que voy a hacer yo es que uno lo voy a trabajar manual y el otro lo voy a trabajar en mesa aquí en el taller pero les voy a dejar como quiera unos trabajos que he hecho con él aquí se ve el uso de la guía paralela como nos puede servir con el router vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!